Así que bueno, estamos muy contentos de poder desde el municipio acompañar ese esfuerzo, ese sacrificio, más en estos tiempos donde sabemos lo difícil que está, lo complejo que está, pero que sin lugar a dudas el camino que tenemos marcado nosotros en la ciudad como en la provincia es el desarrollo y es el trabajo. Y ese camino que ya lo viene marcando el gobernador a través del fondo de crédito de misión, nosotros también hacemos un gran esfuerzo para poder acompañar al empresario, al comerciante, al emprendedor de la ciudad de Posadas, no solo con esta entrega de recursos y de dinero, sino con otras herramientas con las cuales venimos trabajando y que nos han permitido por lo menos intentar entre todos ir encontrando soluciones a la difícil situación que atraviesa la economía argentina. ¿Por qué monto se ha entregado el trabajo? Se ha entregado un monto de un millón de pesos de una primera etapa, así que después aspiramos a seguir haciéndolo y seguir acompañando. Insisto, en estos momentos hacerlo, hacerlo a una tasa súper baja, lo decía recién, es 6 veces menor a la tasa de mercado, es casi 3 veces menor a la tasa que está ofreciendo el gobierno nacional subsidiado, y eso es un esfuerzo que hacemos todos los posadeños, y además creemos que es un esfuerzo que bien vale la pena y está bien decidido el recurso porque va a acompañar a cada uno de estos hombres y mujeres que están llevando adelante su actividad económica. Esa actividad económica significa trabajo y eso es lo que tenemos que defender entre todos. ¿Cuánto tiempo van a devolver el crédito? Varía y depende de la actividad, el rubro y cómo ha sido prestado, pero siempre se intenta que la cuota sea una cuota que sea permitida para ellos pagar, pero varía porque depende de la actividad, algunos necesitan un primer escalón, con lo cual hay un tiempo de gracia, así que nosotros estamos apostando a que ellos tengan con estos recursos la posibilidad de sostenerse y ojalá podamos aspirar a crecer. Después que se avance en algunos meses o en un tiempo determinado, ¿está la posibilidad de renovar? ¿Cuál va a ser la cuestión? Sí, nosotros vamos a asignar más recursos para que el fondo tenga un capital rotatorio que se va a ir retroalimentando con la evolución de los préstamos. Estos préstamos no vienen acompañados solamente con una transferencia de recursos, sino vienen acompañados con una batería de acciones que nosotros venimos brindándole a los empresarios, a los emprendedores, a los comerciantes que tienen que ver con no solo formalizar su actividad, sino como la posibilidad de blanquear, trabajar articuladamente con la piscina de empleo, pero también con otras herramientas que tienen que ver con la capacitación y aquellas cuestiones que son necesarias para el éxito de una actividad comercial, que sabemos que son importantes también para ellos en estos momentos. Argentina tiene otro camino, y el otro camino tiene que ser el trabajo y la producción. Y ese me parece que tiene que ser el camino que tengamos que construir entre todos los argentinos, sabiendo de que hay que priorizar a la gente, y en esa priorización de la gente no hay otra forma que esté vinculada con el trabajo. Yo no soy de aquellos que creen que el ajuste vaya sobre el lomo del trabajador y nosotros hemos podido acomodar las finanzas municipales con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, en un municipio donde nos fuimos muy afectados por las asimetrías, y todos ustedes lo saben, y la gente que está al otro lado. Pero así todo en este tiempo hemos podido ordenar los números y poder brindar los servicios, pero también poder darnos esta satisfacción de entregar en este caso dinero para el trabajo. Así que en un día de paro, lo que nosotros vamos a decir, y mañana en homenaje al trabajo, es hoy estar entregando dinero para que la gente pueda llevar adelante una actividad económica que sabemos que no está fácil. Está bien complicada en cada uno de los hogares, esperando que las medidas que se tomen en el gobierno nacional, tenga siempre como un único norte a la gente, y entendemos que hay que resolver el problema de la inflación, pero hay que priorizar siempre, siempre el trabajo y la producción en la Argentina, como lo estamos haciendo y como es un ejemplo de la provincia de Misiones, y nosotros humildemente queremos acompañar este proceso.